A ver, sé que está anunciada la temporada 2, es más que la noticia aparte de la temporada 2 anunciada, pero no me gusta que lo hayan hecho, o sea, era un final maravilloso, era un cierre espectacular, un capítulo de 10, un final de 10... Y de repente, después del ending, me pones en esa escena extra para dar hype, lo cual jode el capítulo, porque es como... Entiendo, pero no me gusta, no sé, ese final no me ha gustado, es como, no hacía falta, es que jode, es como, oh, hype, no sé, ponme la pelea, no me pongas este pavo random... Que sí, que es el negromante este, que nos mencionó la otra, pero no sé, no me ha gustado que tenía que ser así, tío... ¿Y el perro? ¿Dónde está el perro? No sé... Aparte, de repente, está en una isla flotante, ha sido muy WTF, no sé, no me ha gustado nada lo que han hecho, tío... Nada, en el final no me ha gustado nada, tío... Se le gusta un montón que quería hacer, como, oh no, estamos terminando muy bien, tenemos que dar hype... Como, no... Bueno, sobre todo y tal, acabo del final de Tenseisita Quentecita, muy buen final, si no contamos la final final... Como siempre, si queréis ver mi reacción, recuerdo que podéis tener mi directo de Discord, donde vemos todo en directo, si no ya podéis tener las membresías, bla, 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 bla... Dejáis a 300 likes antes de que acabe la semana, tenéis el capítulo gratis, reponen dudas, dejo un clip en la reacción... Y el mejor comentario del capítulo anterior, éxito del día... El de Juan Carlos, pareja, pareja o sorlo, 5342... Más que no puede compartir verdades a Urushi y a ninguno de los dos, puede acceder al sistema de clases ni a títulos, aunque los monstruos tienen sus títulos en vez de ganar sus títulos... Urushi fue invocado en los títulos, familiar de espada, títulos... Familiar, dios lobo, dios lobo... ¿Quién cuyos es Urushi? Bueno, a ver... Hablamos de capítulo... En sí, tampoco hay mucho que contar porque es un cierre muy bueno... O sea, despedidas y tal, ¿no? Final de temporada... ¡Ah, Urushi se lo pete! Vale, 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 vale... Si me hago los nombres, gente... ¡El perrete, di perrete! Pero bueno... Básicamente nos cuentan lo que me spoilearon ya, ¿no? De que la elfa, ¿no? La clase A... Era la... Bueno, la madre, ¿no? Bueno, la que cuidó a los padres de Fran... Y por eso tiene cariño a Fran, ¿no? Porque básicamente le recu... Bueno, no sé si se da cuenta o no... Creo que sí, ¿no? Creo que se ha dado cuenta de que Fran es la hija de ellos... Aunque os lo dice... Pero bueno... No está... Digamos que sí... Y por eso quiere a Fran, básicamente, ¿no? Como no pudo proteger a los otros dos... Pues los protege ahora... Pero bueno... Los aventuros están a punto de morir todos... Como putos noobs... Viene Fran... Los salva... Los acribilla a base de bombas... A las putas arañas... La otra también... Hasta que aparece la araña jefa... Y la araña jefa intenta hacerse un escudo de Kum... ¿No? Pero no le funciona con entrar al fuego... Le hace la técnica de rayos... La paralizan... Van a darle el golpe final... Pero de repente la araña se acaba el stun... Les da un golpe... Y la... Amanda... Tiene el flashback motivacional de... ¡Oh! No... Y aparte... ¡Uf! Este argumento... Este argumento es tan cliché... Y tan estúpido... Es más... Ponen de a ser donde aparezca... Es más... Diría... No da igual... No te voy a entrenar... No te voy a enseñar... Porque no quiero que sigas... La vida esta... No te voy a enseñar a defenderte... No te voy a enseñar matemáticas... No te voy a enseñar... Bla, 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 bla... ¿No? Porque... X... Porque está mal... Porque no me gusta... Dios mío... La cantidad... O sea... La cantidad de... Es que no nos... Os reto a ponerme un anime donde no salga esto, tío... En serio... El familiar... El pariente... El maestro... Que no quiere enseñarle... Algo... Porque... Patata... Porque patata... Y el alumno o persona... Va a hacerlo igualmente... Lo cual va a hacer... Que la cosa que hace sin preparación... Sí... No voy a enseñarte esto... Porque así no lo vas a hacer... Lo voy a hacer igual... Da igual... Lo cual... Lo va a hacer... Y como tiene preparación... Es tan estúpida esa frase... Tan ilógica... Tan retrasada... Pero bueno... Al final Amanda... Con el poder de Flashback... Mete un Kamehameha... Y desintegra la araña... A puto desintegra... Lo cual hace que... Que la pobre gata... Se quede cabreada... Porque se quede así la experiencia... Le ha hecho un KS... La hija de puta... Y también sin el cristal... Tenemos una cena cómica... Bla bla bla... Llegan a la zona de cristales... Bla bla bla... No sabemos que ha pasado... Nadie lo sabe... Todo el mundo está feliz... Todo el mundo aquí... Llegan aquí... Entregan la misión... Le dan el permiso para irse... Fran se despide de todos... Consigue ser una maga de espada... Consigue un nuevo set de equipo... Que está todo... Chapo chapo... Nos cuentan como funciona... La magia de las armaduras... Que aunque le golpeen el ombligo... Que está esto... Tiene una armadura... Armadura de RPG... Y... Nada... Vemos como Amanda... Tiene un momento... Flashback también... Con el tío que vendió... La cocina a Fran... Fran se despide todos en la puerta... Todo muy bonito... Todo muy GG... Todo muy guay... A nadie le parece raro que el perro vuele... Por alguna razón... No... Y se van volando... Se supone que en la siguiente ciudad... Se encontrarán con el enano... Que también va para allá... Porque... Hala... No... Y nada... Todos se van... Fran le dice... Mamá Amanda... Pero lo fusiona... Porque no puede llamarla mamá... Así que le llama... Mamanda... Mamanda... Sí... Que buena está la mamanda... ¿Eh? Hostia puta... En serio... Ay... La madre que lo parió... Luego descubrimos... Que... Uno de los que se fueron... Con Fran a la misión... Era en realidad un espía... El del búho... Y era para espiar a Fran... Y que no tuviesen malas intenciones... Blablabla... Y que... Han descubierto que hay una especie de consumo raro... Que no le importa... Como... Oh no... Olores... No... Eh... Y nada... Terminan todos corriendo... Para ir a la siguiente ciudad... Final... Perfecto... Final... Bueno... Incluso me pones un poco de misterio... Con el maestro del gremio... Ahí... Es un perfecto final... Piiiiiii... Piri... Piri... Por alguna razón... Quieren ponerme... No... Termina el capítulo con el perro corriendo... Y de repente... Se acaba el ending... Y vemos a Fran volar con la espada... Porque patata... Decir que van a una isla flotante... Porque patata... Aparece un esqueleto volador... Porque patata... Explotan... Caen a una casa... Porque patata... Y aparece el nigromante... Y como... Ja ja ja... Soy malo... ¿Por qué? ¿Qué necesitaría ese final, tío? Ja ja ja... Ja... ¿Qué necesitaría ese final? Tío... 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 Gracias.